Es momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo extendido para los próximos días en las diferentes zonas de la provincia. Arrancamos por la zona sur. Como bien vemos en pantalla, el día de mañana tendremos una jornada a pleno sol, una jornada muy soleada con una mínima de 20 grados y una máxima de 33 para el día martes. En tanto que el día miércoles sí, ya tendremos una nubosidad variable, una jornada muy nublada con una mínima de 21 grados y una máxima de 32, pero atentos que la humedad va a estar muy alta el día miércoles en la zona sur. En tanto que en la zona centro, para el día de mañana se espera probabilidad de lluvias y chaparrones a lo largo del día con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Mientras que para el día miércoles también en la zona centro, al igual que el día martes, se espera la probabilidad de alguna lluvia, algún chaparrón con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. Y pasamos ahora a la zona norte de la provincia, donde también, al igual que en la zona centro, para el día martes se esperan lluvias, algunos chaparrones, con una mínima de 22 grados y una máxima de 29, en tanto que el día miércoles sí continuarán el mal tiempo, las lluvias, la probabilidad de tormentas eléctricas también se suman, con una mínima de 22 grados y una máxima de 28 para la zona norte el día miércoles en la provincia de Misiones.